¿Puede Plasilla y Curauma autogobernarse? Un informe entregado por la Subdere resfraldó la creación de la comuna de Plasilla de Peñuelas. Sin embargo, los resultados han causado opiniones controvertidas de las autoridades locales. La iniciativa dejaría Valparaíso con una merma cercana a los 5.000 millones de pesos que Plasilla entrega a la ciudad puerto en tributos, contribuciones e impuestos. El Consejo Regional se pronunció a favor del proyecto que este jueves el senador Ricardo Lagos Weber analizó de cerca junto con los representantes de la directiva del Consejo Vecinal de Desarrollo de Plasilla de Peñuelas para gestionar la solicitud de envío de un proyecto de ley del gobierno que permite la tramitación en el Parlamento de la creación de la nueva comuna apoyado por los informes técnicos y financieros de la Subdere. Lo que se está solicitando es que con los estudios favorables después de cuatro años se considere la necesidad de enviar ese proyecto de ley y pedirle respetuosamente al presidente de la República, al presidente Sebastián Piñera que cree y firme ese proyecto de ley para hacer realidad lo que decenas de miles de Plasillanos desean y al mismo tiempo hacer justicia a una localidad que ha quedado atrás mano de Valparaíso. Algunos la señalan como patio trasero de Valparaíso, ciudad dormitorio o ruta de conexión con Santiago. La realidad es que Plasilla crece a diario y con ello sus necesidades. El barrio industrial y el negocio inmobiliario que supera las 10.000 UF siguen sin ser regulados, materias importantes para el Consejo Vecinal que pretenden sean abordados desde el punto de vista comunal. Sabemos de las dificultades que hay para Valparaíso administrar Plasilla de Peñuelas que es una ciudad que hace 15 años atrás tenía 10.000 habitantes y hoy tiene cerca de los 60.000 habitantes, lo cual hace muy difícil la gestión del municipio de Valparaíso debido a las distancias que hay con Valparaíso. Por otra parte, Plasilla presenta grandes deficiencias en el área de salud, con un CEFAM para una población de más de 60.000 habitantes y que en su creación estaba contemplado solo para 8.000 usuarios. La construcción del servicio de alta resolución que hoy se encuentra en re-evaluación aplacaría el problema que de ser comuna se resolvería destinando recursos locales para crear más servicios públicos para el área de la salud. Creemos que sí, la comuna puede ser una opción para que nosotros tengamos además porque la cantidad de población que hay, la extensión que tiene Plasilla, nosotros tenemos esta zona rural, necesitamos por lo menos tres unidades más de salud y eso serían tres SECOF, unidades pequeñas de atención. A pesar de que el proyecto ya tiene varios adherentes, la máxima autoridad regional afirmó que si bien el informe de la subvere fue favorable, hay que contemplar mejor algunos aspectos financieros. Analiza los estudios que se han hecho hasta el minuto de factibilidad y hasta el minuto los indicadores son buenos, pero señala esa misma respuesta que no se ha hecho un estudio presupuestario financiero de la viabilidad de esa comuna, tema que no es menor y ustedes comprenderán que es un tema complejo. Nuevo escenario a partir de este informe de Subvere, para una localidad que lleva más de cuatro años intentando desprenderse de Valparaíso, pero que por el momento tendrá que esperar para convertirse en comuna.